Damián 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 para entrar del minuto cero y la verdad que no solo el técnico sino todos mis compañeros también me dan mucha confianza Tuviste un paso por Atla Sí, el de cada una al pasado estuve jugando en Atla y por lo que nosotros quedamos afuera en la primera fase de la mano Volviste al gimnasio tiro hoy ya estás aceptando el vuelo Y sí, gracias a Dios el año pasado no fue un buen año en lo personal y en lo grupal también con gimnasia y este año por suerte se nos están dando las cosas y la verdad que estamos muy contentos ¿A quién le dedicas el triunfo? A toda mi familia a mis compañeros que que estamos tirando para el mismo lado queremos salir campeones como sea y la verdad que estamos muy contentos